Hay tantas preferencias musicales como personas. A algunos les gusta mucho el pop, mientras que otros son fanáticos del rock. Pero lo que realmente importa es que la música viene del corazón. Las actuaciones de la estrella del pop Kylie son siempre increíbles. Y cientos de fans quieren verla. ¿Quiénes son esos dos? ¡Qué lindo! Déjame ver algunas manos. Los verdaderos fans no necesitan que se los digan dos veces. Todo lo que hace falta es una palabra y ya está levantando las manos, saltando y bailando. Tirando flores a su cantante favorita. No, claramente necesitas un ramo más grande aquí. Desafortunadamente, las flores no impresionarán a Kylie. Pero un osito de peluche gigante... definitivamente notará eso. Vaya, pero Kylie es una profesional en lo que hace. Un segundo y vuelve a la normalidad. El concierto está en pleno apogeo. Sin embargo, debes tener más cuidado con los cables. Espera, la banda sonora está apagada. ¿Qué? ¿Kylie no estaba cantando en vivo? No puedo creer esto. Es un fiasco. Pero Kylie rápidamente encuentra una salida. La estrella quiere estar cerca de sus fans. Es por eso que la audiencia canta el siguiente verso. Vamos, chicos, los amo. No les toma mucho tiempo olvidarse por completo de ese incidente. Solo quieren cantar con todo su corazón. Los conciertos de rock son un tipo especial de magia. ¿Audio pregrabado? No, nunca he oído hablar de eso. Actuación en vivo solamente. Voces increíbles. Un solo de guitarra impresionante. De esto se trata. Solo puedes sentir este tipo de energía cuando estás en el escenario. Y no importa si hay solo un fan. Como en el caso de Melissa. Su hermano siempre la apoya. Nunca se ha perdido una actuación. Y verlo rockear con los atrevidos riffs de guitarra y cantar cada línea es un verdadero placer. Es casi imposible hacerse famoso sin TikTok estos días. La gente no se cansa de ver estos videos. Y si te vuelves viral, prácticamente lo has logrado. Aunque Kylie ya es mega famosa, publica TikToks con regularidad para mantenerse al día con sus fans. Con bailarinas, obviamente. Kylie no puede prescindir de ellas. Siempre obtiene un montón de me gusta. ¿Un rockero y TikTok? Esa es una relación complicada. Pero Melissa superó su aversión y también hizo una cuenta. Seguramente hay algunas personas con gustos como los tuyos aquí. Pero no existe la misma demanda por su tipo de contenido. ¿Quieres que rompa mi guitarra? Claro, solo asegúrate de presionar el botón de me gusta. Pero ni siquiera eso garantiza el éxito en las redes sociales. ¿Qué más necesitas? Los conciertos y las sesiones de grabación toman mucho tiempo. Pero las estrellas también tienen que pensar en sí mismas. Melissa ama hacerse nuevos tatuajes más que a nada. Hola, amiga. Quiero lo de siempre. Algo súper atrevido. Ya sabes. Trabajar con estrellas de rock es un placer. Los tatuadores siempre pueden optar por sus diseños más atrevidos y complicados. Pero incluso durante la sesión, Melissa no puede dejar de pensar en la música. Ella sigue teniendo ideas. Necesita escribirlas. ¿Qué pasa si no tienes un cuaderno a mano? No hay problema. Sofía, escribe una línea. Rápido. Antes de que se me olvide. Sí, sí. Tatúalo en mi brazo. Parece que las cosas no salieron según lo planeado hoy. Pero el deseo del cliente es la ley. Esto va a ser un gran éxito. Te lo prometo. La artista hubiera preferido hacer un tatuaje más bonito. Pero las estrellas de rock viven el momento. ¿Qué puedes hacer? Buena suerte, Melissa. Una verdadera estrella del pop está bajo mucha presión para verse siempre perfecta. Por eso Kylie pasa su tiempo libre en salones de belleza. Oh, esto es simplemente insoportable. Mira mi piel. No te preocupes, cariño. Lo arreglaremos. Un buen estilista sabe cómo calmar a sus clientes. Eres mágica. Es genial que esto ya haya mejorado tu día. Adiós. Siempre es un gusto verte. Dios mío. ¿Esa era Kylie? Y el salón recibe mucha prensa porque ella también fue allí. A todo el mundo le encanta ir de compras. Incluso se pueden encontrar estrellas de rock examinando los estantes. ¿Lentejuelas? ¿Quién usaría eso? Oh, zapatos. Bueno, esos no son tan malos. Espera. ¿Qué está pasando? La gente está empezando a reconocerme en serio. Aquí está. El momento de la gloria. ¡Guau! Sí, sí. Soy Melissa. ¿Ah? No me importa. Fuera de mi camino, jovencita. ¡Ah! Aquí están las sandalias de mis sueños. Y con un gran descuento también. Increíble. ¿Melissa quedó en segundo lugar después de un par de zapatos? Sin embargo, a Kylie le encanta ir a las tiendas. ¿Puedes creer lo bonito que es este vestido? Estoy obsesionada. Pero por otro lado, la reconocen de inmediato. No puede relajarse ni un momento. No dejarán de seguirla. Kylie, ¿podemos tomarnos una selfie? Por favor. Mis amigos estarán tan celosos. ¿Cómo te conviertes en una estrella? No hay ningún truco infalible. Pero los productores no existen por nada. Oye, soy una futura estrella. Solo escucha cuántos hits obtuve. Pero no es tan fácil hacer que los profesionales se interesen. El productor tiene muchos cantantes como Kylie. Parece que tienes que jugar una carta del triunfo. ¿Qué pasa si aumentamos tu tarifa? ¡Guau! Es obvio que eres una cantante muy talentosa. ¿Qué tan rápido puedes estar en el estudio? ¡Por fin! ¡Fama, fortuna, aquí voy! Melissa no tiene dinero extra. Pero si realmente quieres ser famoso, tienes que probarlo todo. Repartir volantes a amigos. ¿Qué podría ser más fácil? Tengo un concierto en pocos días. Así que los invito. Sí, no mucha reacción. Por favor, ven. Será realmente genial. Lo prometo. Voy a estar allí. Al menos los compañeros de clase toman a los folletos para ser educados. Los extraños no son tan agradables. ¿Parezco un fanático del rock? ¡Ew! Decir Ew sin tener idea de su arte es tan maduro. Olvídalo. Melissa está molesta, pero eso no la detendrá. Bueno, tal vez solo por un día. Lo que realmente importa es que a los músicos les encanta lo que hacen. Y nadie ama la música más que Melissa. Ella nunca pasa un día sin ensayar. Siempre está tratando de mejorar. Y luego puede que incluso una estrella del pop o un productor la note. ¿Puedes oír también esa voz angelical? Kylie está encantada con el talento de Melissa. Ella no es la única. Incluso su productor está interesado en el trabajo de la rockera. Ella es realmente buena. Hmm. ¿Y si una diva del rock talentosa actuara con una famosa cantante de pop? ¿Y si colaboramos? Esa es una idea fantástica. Estoy de acuerdo. Tienes que prepararte mucho para que un concierto suceda sin problemas. Configurar y ajustar el equipo no es fácil. Pero Melissa puede hacer frente a eso. En serio. No es necesario que hagas ejercicio con este tipo de equipo. Ella podría haber pedido ayuda, por supuesto. Pero esto no sería genial. Las verdaderas estrellas de rock se encargan de todo por sí mismas. Creo que está hecho. Y no estoy nada cansada. Me tiemblan un poco las rodillas. Pero probablemente sean nervios. Kylie sabe que no debería tener problemas. Necesita ahorrar energía para el concierto. Y ella tiene su personal por un buen motivo. ¿Puedes arreglar estas decoraciones, por favor? ¿Y dónde está mi maquillador? Necesito un retoque. Ay, el estrés es alto aquí. El concierto de un cantante es genial. Pero siempre es asombroso cuando llevan a otro artista. La idea de la canción pop rock es simplemente increíble. Hard rock, voces geniales y algo de glamour pop es la combinación perfecta. Las chicas cantan con todo su corazón y la multitud se vuelve loca. La vibra es una locura. Ni Melissa ni Kylie habían experimentado algo así. La audiencia está tan animada. Es un verdadero éxito. Y si hiciéramos un álbum completo y vamos de gira juntas, llevémoslo al siguiente nivel. A este paso, Melissa y Kylie podrían volverse más populares que Billie Eilish. ¿No crees? ¿Te gustó esta historia sobre las dos estrellas? ¿Qué género de música prefieres? ¿Quién es tu cantante favorito? Hazlo saber en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte nuevas historias sobre la vida cotidiana de las estrellas en Troom Troom Wow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!